¡Hola chicos y chicas! Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy aprenderemos a instalar el Minecraft Forge y trataré de resolver algunas dudas con respecto a las que ustedes tenían acerca de instalar más mods para Minecraft. Mucha gente tiene la duda de que sólo se puede instalar un mod por profile, pero no es así, podemos instalar bastantes. Así que el día de hoy lo primero que vamos a aprender es a instalar el Minecraft Forge. Es supremamente sencillo chicos. Lo primero que vamos a hacer o lo que hará la instalación, primero les voy a explicar qué les voy a hacer. El instalador automático que lo descargaremos desde Releases, lo que nos hará hacer a lo siguiente en nuestro launcher. Sucede a continuación lo siguiente, nos va a crear una nueva versión, lo que nos va a crear es una nueva versión que se va a llamar Forge 8.9. Presten mucha atención. Esta versión de Minecraft tiene ya instalado el Forge, quiere decir que ya cada vez que queramos instalar el Forge, simplemente buscamos la versión después de que ya lo hayamos instalado, Forge, y ya, simplemente le damos crear profile. Este profile se va a llamar, digamos, Forge con Race Minimap. Minimap, ¿no? Entonces creamos el perfil y se va a llamar Race Minimap. Lo siguiente que tenemos a continuación será meter dentro de la carpeta Mods el Race Minimap. En fin, se pueden tener muchos mods. Toda la gente me decía, ¿solo puedo tener un mod? No. Dentro del mismo Forge puedes tener el Too Many, o dentro del mismo Minecraft limpio puedes tener Race Minimap, Forge y Too Many. Simplemente es ir a la carpeta Versions, donde está todo, absolutamente todos los puntos YAR. Tienen que armarse la idea que ahora el BIN o la carpeta BIN es Versions. Y que dentro de Versions, cada uno de estos es un punto YAR diferente. En el caso de este punto YAR, pues simplemente dentro de este Forge, o dentro de este YAR Forge, meteríamos el Too Many Items. Tienen que tener claro eso, chicos. Este es el YAR para el Forge. Entonces quiere decir que automáticamente cuando lo instalemos nos va a crear las carpetas CoreMods, Config, Mods y creo que no crea más. Eso sería lo que crearía, chicos. Pero bueno, vamos a hablar así un poco de la instalación que es bastante sencilla y como descargarlo. Ya traté de resolver unas dudas, esto es bastante complejo. Es fácil de entender, pero difícil de explicar, ya que cada uno de estos Profiles tiene un Minecraft diferente. Aquí tengo 1.52, 1.6 limpio, Too Many y Forge. En el caso del Forge, tengo el Forge. Ahora lo que haremos será lo siguiente. Voy a cerrar Minecraft y vamos a empezar con la descarga para que vean cómo es de sencillo. Vamos a Minecraft 1.6. Recuerden que no sé mucho acerca de cómo estará con Pirata. Entonces lo que les recomiendo es lo siguiente. Lo que les recomiendo es lo siguiente, chicos. Si aún no saben si funciona para Minecraft Pirata, pruébenlo. En este caso estamos probando con Minecraft Premium. Así que les recomiendo que si tienen Minecraft Pirata, revisen su versión del Launcher para verificar que sí va a funcionar. Verifiquen, verifiquen. Tiene que ser más alta la 1.0.8. Verifiquemos qué versión del Launcher es esta. Vamos a ver, 1.0.8. Verifiquen que sea esa o más alta, pues depende de cuándo hayan visto el video. Vale, entonces vamos a pasar a la descarga. Aquí vamos a ir, después de ir a Minecraft 1.6, a Releases, a Minecraft 1.6 vamos a Usual Place. Dentro de Usual Place van a encontrar lo que se llaman Files. Y vamos a descargar el último que se conoce. O el recomendado, en este caso, cuando ustedes vean el video, sea la 1.6. Como podemos ver en este momento, yo la recomendaba la 1.52, más adelante pasará a ser la 1.6. Pero la última versión que salió fue la 1.6.1. Entonces lo que hacemos es descargar el instalador. Apenas pasemos al instalador, le damos, pues esperamos 5 segundos, el AdFly, que es el medio con el que ellos ganan dinero, que es como una publicidad. Le damos saltar publicidad y nos descargamos el archivo. Dice, este tipo puede dañar tu ordenador. Eso es por defecto que lo trae el Google Chrome. Que todo archivo con .hard, .exe, él te va a mandar eso. No es que tenga un virus ni nada. No, 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 no. Dejemos de ser... Ah, Dios, me estorba. Dejemos de ser ignorante. Simplemente es algo que por defecto trae el Minecraft Forge. Lo que haremos será pasarlo al escritorio. Y lo que vamos a hacer es una instalación súper sencilla. Le damos doble clic y se va a iniciar. Nos va a decir qué queremos instalar y en qué Minecraft queremos instalar. Recuerden que si queremos un Forge limpio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cambiar la ruta de nuestro Minecraft como cuando lo hacemos con los profiles. Cuando queremos otro Forge totalmente diferente del que está por defecto dentro de nuestra carpeta .minecraft. New Profile. Y seleccionamos un directorio totalmente diferente para que tengamos, digamos, packs de mods diferentes. Recuerden, para packs de mods diferentes necesitamos un directorio diferente. Porque la carpeta mods sigue siendo la misma para todo lo que esté dentro de .minecraft. Entonces podemos tener .minecraft pack Thiago, .minecraft pack de otro youtuber y así, 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 chicos. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, como solo estoy usando esta versión y solo tengo un pack de mods que será este. Pues seguiré usando .minecraft. Le doy install cliente y le doy aceptar. Le dice listo, tu cliente se ha instalado perfecto. La versión se llama Forge 8.9. Apenas iniciamos nuestro launcher nos daremos cuenta que hay un nuevo profile y hay una nueva versión. Y cuando vamos a ver que cuando usamos nuestro normal va a decir que la versión es esta. Pero si uso el Minecraft limpio, nos dice que la versión es la 1.6.1. ¿Qué haremos cuando tengamos ya listo nuestro Forge? Quiere decir que podemos comenzar a instalar mods. ¿Dónde vamos a introducir los mods? Como lo hacíamos antes, vamos a %appdata % y vamos a la carpeta .minecraft mods. En el caso de que ustedes tengan o quieran más packs de mods, recuerden que tendrán que tener otras distintas carpetas. Digamos que en Minecraft copia tendré otros mods. Digamos que en este quiero Race Minimap y en este quiero Battle Towers. Son diferentes Forge porque si no se les quedaría combinados. Les aclaro nuevamente, para packs de mods se necesitan Minecraft.minecraft diferentes. Para poner distintos mods dentro de la carpeta version, sí se puede usar el mismo. O sea, porque el version sí los separa por aparte. O sea, separa los .yard. Pero les aclaro otra vez, pack de mods en .minecraft diferentes. ¿Vale? Versiones 1.5 todo va en lo mismo porque se encarga version de dividirlos. Ok, para instalar el mod simplemente iremos a la carpeta mods, introduciremos el mod que queramos. En fin, puede ser Race Minimap, Battle Towers, en fin, los que estén saliendo en este momento para Minecraft 1.6. Trato de que lo entiendan, lo hice bastante largo y complejo. Pero en resumidas cuentas lo que hicimos fue usar este instalador. El instalador lo abrimos, lo ejecutamos, nos crea un perfil nuevo. Y ya señores, es súper sencillo. Espero que esto les haya aclarado muchas dudas. Si no entendieron, les pido que se repitan el video y presten mucha atención a los puntos importantes. Que son Versions y Profiles. Todo se enfoca en Versions y Profiles. Y más que todo en el Game Directory cuando vamos a crear distintos packs de mods. Y bueno chicos, eso sería todo. Para eso se usa el Game Directory. Entonces, bueno chicos, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Es una explicación bastante rápida. Sé que es mucha información para entender hasta el momento. Tal vez mucha gente la coja muy fácil. Tal vez a otros se les dificulte más. Lo importante es que lo repitan si no lo entienden. Y si lo entendieron, compartan el video. Y si les gusta grabar videos, pues también hagan un video explicando. Lo importante es que la información ustedes la entiendan. Y les haya quedado bastante claro. Así que soy Thiago y nos vemos en el próximo video. Chao chicos.